Capital Deportes, con Alan Díez y Juan Luis Morales. Estamos con Álvaro Barco, gerente deportivo de la Universidad San Martín. Él no está siendo partícipe de la reunión, pero siempre es bueno conversar de fútbol, siempre es bueno conversar un poco con él, de la coyuntura que vive el fútbol peruano en este momento, ya con el protocolo aprobado para dar reinicio al torneo. Álvaro, ¿cómo estás? Alan, te saluda, un abrazo fuerte, ¿cómo te va? Hola Alan, ¿cómo estás? Un gusto conversar contigo y con todos los oyentes. A ver, tengo algunos datos, yo sé que la Universidad San Martín ahorita está siendo representada por otro dirigente, que está en la nómina que mandó la federación, porque así de exquisitos se ponen. No, 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 lamentablemente no, la Universidad San Martín no ha podido participar de la reunión. No, porque consideramos que en una reunión informativa deportiva no vemos conveniente que un presidente de la federación discrimine. No tiene por qué decidir quiénes van y quién no van. Todos sabemos quién puede representar de la mejor manera. Exacto. Y en ese sentido, si no me dejan participar a mí, que soy el que más activo estoy en el fútbol, que tiene más conocimiento, porque los dirigentes de la San Martín no solo tienen hoy muchas labores a través de la universidad y no pueden estar tres horas en una reunión, lo lógico era que yo participe. La cara visible del club eres tú. No, pero como acá los temas son personales y la federación se maneja de manera personal, simplemente me mandó una comunicación que solo la entiende él y lamentablemente no puedo participar. Pero bueno, ya me podría informar a través de la prensa, como suele ser la federación, para poder hablar un poco de lo que podría ser el campeonato. Con alguna prensa, no con todos, ¿no? Hace un rato acabo de decir que conmigo no quiere hablar Lozano, no sé por qué, o al menos en el programa no quiere hablar. Bueno, escoge medios. Correcto. Bueno, es cuestión de él. Pero que queda mal, queda mal, ¿no? Discriminan a los dirigentes, escoge los medios para hablar. Creo que está por la vereda incorrecta. Lozano se tiene que dar cuenta de eso, ¿no? Por supuesto, ¿no? La federación la maneja él y el secretario general de manera personal, y eso no es democrático, ¿no? Sí. Nosotros, como club, somos colaboradores en el primer lugar de lo que puede representar un club profesional, dándole todas las condiciones de lo que representa un club profesional, y esa es la mejor colaboración que debería tener un club hacia una federación. No con estos temas de poder darme esto, darme lo otro, hacer un voto, o pedir algo mejor que el de al lado, porque me siento beneficiado, creo que eso no es lo conveniente. Pero bueno, eso lo entendemos nosotros, Alan, al igual que tú, porque también debería ser el mismo trato al periodismo. Exacto. Todos tenemos que comunicar de la mejor manera por el bien del fútbol. De acuerdo. Porque esto no, en algún momento la federación va a cambiar, no todos los dirigentes son eternos, pero el fútbol peruano sí. Eso es lo que de alguna manera deberíamos pensar, en mantener el fútbol peruano de la mejor manera, unidos, pero va a ser imposible con esta política de la federación. Sí, claro, porque lo que más importa hoy es el reinicio del fútbol peruano, no sé si te caigo mal o me caes bien, ¿no? Eso hay que dejarlo de lado. Lo más importante hoy es el reinicio del fútbol con los protocolos de salubridad que tienen que ejecutarse de la mejor manera para que podamos ver fútbol profesional nuevamente en nuestro país. A ver, yo te tengo un dato porque seguramente no lo conoces o seguramente estás enterado también. La apertura se podría reiniciar el 2 de agosto, pero antes los entrenamientos el 22 de junio. Bueno, para mí es una sorpresa, ¿no? Pero nosotros en ese sentido estamos preparados. Recién hemos podido recibir el protocolo hace un par de horas, de manera formal, de parte de la federación. Bueno, nosotros hemos tratado de prepararnos para poder estar a la altura de las circunstancias y poder desarrollar algo de manera responsable. Tenemos a todos los jugadores de alguna manera físicamente preparados. Hemos estado entrenando con las limitaciones que representa entrenar cada uno en su casa, pero hay una ansiedad y hay un entusiasmo por volver a entrenar, pero con la responsabilidad que de alguna manera podemos ofrecer. Nosotros tenemos algunas fortalezas en ese sentido porque tenemos una infraestructura donde nos va a permitir poder estar aislados, poder entrenar solo nosotros en diferentes campos que pudieran dar la comodidad de tener el distanciamiento correcto para empezarlo. Álvaro, está Juan Luis Morales, nuestro compañero también, que quiere hacerte alguna consulta. Porque Álvaro, le estaba contando a Álvaro el reinicio de la apertura para el 2 de agosto, terminaría el 4 y el clausura empezaría el 11 de octubre con dos grupos de 10. Ojo, lo que sí me cuentan, Juan Luis, es que los clubes provincianos pueden hacer su pretemporada siguiendo el protocolo en sus regiones y tienen que estar dos días antes del inicio del torneo acá en Lima. De acuerdo. Ahora, con lo último, Álvaro, respecto a lo último que opinaste, porque tú hablas bien de la San Martín en cuanto a infraestructura, en cuanto a cumplimiento del protocolo, son de los clubes más serios en ese aspecto y no me cabe ninguna duda. Ahora, es un virus, ¿no? Y como tal, la posibilidad de contagio es alto. Y como tal, el temor de los clubes serios, como tú, Álvaro, como la San Martín, no hay el temor de que estos clubes en tan poco tiempo, no sé si tan poco tiempo, pero en este lapso de tiempo de 14 días para reiniciar ya labores, aunque sean presenciales de entrenamiento, no hay un temor que estos clubes, llámese estos equipos EFE, que no les va tan bien, no lo lleguen a cumplir, porque de alguna manera es un dominó, ¿no? Porque si afectan ellos, termina afectado a los demás equipos. Bueno, en ese sentido, a la operación, para poder darle los recursos y para poder hacer la fiscalización que nos permitan poder hacer las cosas bien. Hay que estar a la altura de las circunstancias. No hay vuelta que darle, porque efectivamente se trata de un virus. Pero por el otro lado, también tenemos que activar todas las industrias. De alguna manera tenemos que salvar este año y poder seguir teniendo al fútbol profesional como una de las industrias que de alguna manera tengan algún crecimiento. Tenemos muchas responsabilidades este año y no podemos dejarlas de lado. No hay forma que dejemos de activar el fútbol, porque representa muchas responsabilidades, representa muchas remuneraciones a través de familias, a través de jugadores, de funcionarios. Tenemos que afrontar responsablemente, ¿no? Y creemos que los clubes están en capacidad de poder desarrollarlos. Ahora, el que no pueda y el que no lo intente de manera responsable tendrá que no participar. Lo malo no puede arrastrar a que el fútbol peruano quiebre. De acuerdo. Exacto. ¿Me entiendes? Ojalá que seamos más, ojalá que sean todos, con la ayuda de la federación, poder llegar a nuestro objetivo, que es lograr salvar el campeonato este año. A ver, también me cuentan, Álvaro, me cuentan, por ejemplo, que van a haber semifinales y final está como estaba establecido. Campeón de la apertura y campeón de la calosura van a la semifinal junto con el primer y segundo mejor puntaje acumulado del año. Lo que hay que pensar, y eso lo sabemos todos, que es un año atípico. Deportivamente, a nadie le va a gustar ninguna clase de campeonato, porque es indudable de que en nuestro campeonato, en la mayoría de los casos, hay localías muy fuertes, muy determinantes. Hay localías donde el equipo mantiene un poder absoluto a la hora de jugar, y ese es el tema de la altura, que hoy no la van a tener. Y en ese sentido, todo se distorsiona. Pero hay que considerar que se trata de un año atípico y la consigna es salvar el fútbol, salvar el año, salvar a los equipos profesionales de una quiebra total si es que no se realiza este campeonato. Así que vamos a tratar de hacer un campeonato de la mejor manera, que sea vinculante también con la televisión, porque es una parte importante de nuestro fútbol, de nuestra economía, y como te repito, salvar un año que sin duda esperemos que no se vuelva a repetir. Álvaro, hablábamos con Héctor Vidoglio el otro día, hace un par de semanas en realidad, semana y media, respecto al trabajo de la San Martín, y te quería preguntar directamente que tiene que ver con los protocolos, sí, porque es un lugar de residencia, el complejo de Santanita ¿ha sido propuesto para que los jugadores se puedan quedar ahí? ¿Sería una manera más fácil de no mover el virus, entre comillas, o no poder contagiar a alguien? Porque Héctor Vidoglio fue bien claro que algunos futbolistas ya están, por ejemplo, en este momento están en Santanita, durmiendo, entrenando, pero podría ser el caso de muchos jugadores del primer equipo, ¿no? Sí, por supuesto. Tenemos la facilidad que hoy, durante todo el año, no existir las clases presenciales en ninguna universidad. Y en ese sentido, tenemos todo el campus de Santanita a nuestro favor. Ahí tenemos cuatro canchas y tenemos espacios verdes, ¿no? En la cual este año no van a poder utilizar los alumnos. Así que no existe nadie en la universidad más que gente de seguridad, ¿no? Así que podríamos utilizar la villa porque tenemos habitaciones, porque tenemos todas las condiciones de estar aislados, de mantener los espacios acorde con lo exigido, ¿no? Y poder quedarnos ahí el tiempo que sea suficiente y poder afrontar el campeonato de la mejor manera. Correcto. Oye, Álvaro, acá tú sabes cómo llega la información. Aquí, no, de verdad, es que está bien, ¿no? Cada uno recibe la información que tiene, extraoficial, por supuesto, pero me dicen que en referencia al reglamento del clausura les han dicho a los clubes de provincias que hagan sus sugerencias y que van a ser estudiadas a ver si se pueden aceptar. A los clubes de provincias. Parece que no está todo definido, ¿no? Incluso, en principio, el campeonato iba a empezar el 31 de julio, pero a raíz de algunas intervenciones de algunos clubes de provincia parece que se prolongaría una semana más. O sea, han tomado algunas decisiones sobre la marcha y es verdad, parece que el presidente también ha solicitado de que los clubes podrían mandar sugerencias o propuestas formalmente por escrito hacia la federación. O los están haciendo, ¿no? O simplemente todavía no está definido todos los detalles de lo que podría ser la etapa de entrenamiento y el campeonato propiamente, ¿no? Porque va a ser muy difícil llegar a un consenso, sino que hay que ser consecuente con la situación y hay que ser consecuente con la única posibilidad que tenemos de hacer un campeonato porque el Estado de alguna manera lo ha definido así de jugarlo todo en Lima. Sí. Bueno, vamos a esperar, ¿no? Me dicen que el 22 de junio arrancarían los entrenamientos individuales. Acá me llega la información que sería el 26 de junio porque del 15 al 17 de junio se harán las pruebas moleculares. El 26 de junio los entrenamientos individuales. El 29 de junio entrenamientos grupales. El 7 de julio se trabaja grupo completo y del 28, entre el 28 y el 29 de julio todos los clubes estarían en Lima para arrancar el 2 de agosto el torneo. Más o menos es el cronograma que me han hecho llegar mi estimado Álvaro. Bueno, yo lamento no poder darte más detalles y de lo que de alguna manera han sido estas determinaciones. Me hubiera gustado también cuál era el sentir de clubes que están en situaciones extremas que económicamente lamentablemente no están en una buena condición. Me hubiera gustado escuchar sus versiones. Hay equipos que lamentablemente no gozan con los derechos de televisión. Hubiera sido fantástico. Yo esperaba que hoy nos dé la grata sorpresa de esos grandes jugadores que por ahí los promocionó en algún momento. Hasta ahora no ha dicho nada y son clubes que van a sufrir durante todo el año. De acuerdo. Entonces hoy todo ronda de alguna manera y todo es vinculante con el económico pero bueno vamos a esperar con tranquilidad. Seguramente nosotros vamos a tener una reunión con Víctor Villavicencio que nos dará los detalles qué es lo que en un futuro con el corte de los entrenamientos necesitamos aprontar. Muy bien Álvaro. Te mando un gran abrazo. Muchas gracias. Oye, gracias a ti. Solamente falta solamente faltaron ustedes creo, ¿no? Porque hay 19 clubes o falta alguien más. No, 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 no. Sí, efectivamente solo nosotros no podemos participar. Ok, muy bien. Es real. Es real, es real. Un abrazo Álvaro, gracias. Un abrazo. Chao, chao. Listo, ahí estaba Álvaro Barco. Capital Deportes con Alan Díaz y Juan Luis Morales. Juan Luis Morales.